Tu palabra es lámpara que guía mis pies y luz a mi camino, Salmo 109-105 Si no fuera por el faro, naufragaría ya, yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida Palabra de Jesús Soy Rubén de Bricián y esta es la segunda parte del video de Parla de Cine Que hace relación al instante azul, a la hora azul, al tiempo azul Con relación a la llegada del postrero Cristo A la segunda venida en nuestras tierras y veremos el significado del faro El faro que habla Parla de Cine El faro que está en las escrituras, en las profecías de los antiguos profetas Muchísimas gracias Y como siempre, tiempo, lugar, persona, niño, nuevo sol Y se conecta con la psicografía del faro que tiene una forma de letra P Que además de una P, forma una ola de luz El faro de faros El faro, el niño, P, postrero, pequeño, pastor De la profecía de Isaías 11-6-10 En donde nos dice que la tierra será llena de la gloria, luz, del conocimiento de Dios Como las aguas cubren la mar En la ola del conocimiento divino Todo encaja perfectamente Proverbios 6-23 Porque el mandamiento es lámpara Y la enseñanza luz Y camino de vida Las reprensiones de la instrucción Hechos 13-47 Porque así Nos lo han mandado el Señor Que he puesto como luz para los gentiles A fin de que lleves La salvación Hasta los confines de la tierra Argentina Se hermanará con sus países limítrofes Argentina tendrá Sus vecinos como hermanos Después de la gran prueba Después de la calamidad del mandón Argentina País de flores Paz, oro Y arriba vemos La luz arderá en amor ¿Qué es un faro? Un faro Un faro es una torre De señalización luminosa Situada en un litoral marítimo Que sirve como referencia Y aviso costero Para los navegantes En aguas profundas Principalmente En las horas oscuras De la noche Los cristianos genuinos A través de bregar por este mundo Hemos percibido Que la luz de Cristo Ha estado siempre Alumbrando nuestras vidas En nuestras noches más oscuras Y ha guiado nuestra embarcación En las tormentas más devastadoras Que hayamos podido afrontar En esta vida Un faro es Isaías 61 Levántate Resplandece Porque ha llegado tu luz Y la gloria del Señor Ha amanecido sobre ti Si no fuera por el faro Naufragaría ya Pero también El sol O el faro Pero también el faro Puede revelar Calamidades El sol Revelará Males Que se creyeron De risa Y serán graves Daniel 2 22 Él es quien revela Lo profundo Y lo escondido Conoce lo que está En tinieblas Y la luz mora con él Y es ahí Que para decir Nos deja Esta psicografía Los soles Hablarán Para que haya También otra Psicografía Que se relaciona Con la Profecía De Daniel 2 22 La explosión De soles Después de los humos Las Américas Sangrarán Europa Sangrará Después Cada idea Verá un sol De luz América Verá la verdad Argentina Tiene la luz Y hace Incapié En las Américas Hablando de verdad Hace hincapié En Argentina Que será la luz La luz El faro El faroz La playa Del Urco En el Plata Dará La nueva luz Y el mundo Le observará Fíjense Que playa Y plata Es lo mismo Que Las argentadas Playas ¿No? Y entonces Tiene que ver Mucho Esta Cigografía Con La de Las argentadas Playas Que será Faro De faro Para el mundo Y acá dice El mundo Lo observará Y que observará El faro La luz La luz ¿De dónde viene? La luz Viene De Cristo Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y luz Para mi camino Es las 9 8 Pero ahora Por un breve momento Ha habido misericordia De parte del Señor Nuestro Dios Para dejarnos Un remanente Que ha escapado Y darnos Un refugio En su lugar Santo Para que nuestro Dios Ilumine Nuestros ojos Y nos conceda Un poco de vida En nuestra Servidumbre Fíjense Darnos un refugio Faro Lugar santo Santa Cruz El hombre Habló sin fe Olvidó Que sin ella El camino Es sin luz El hombre Sin luz Es derrumbe Muerte Corintios 4 5 Pues Dios Me dijo Que de las tinieblas Replandecerá La luz Es el que ha Resplandecido Nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la faz De Cristo Hebreos 6 4 Porque en el caso De los que fueran Una vez iluminados Que probaron Del don celestial Y fueron hechos Partícipes Del Espíritu Santo No violencia Igual así violencia Ambas maneras Se dan Fracaso Hasta el sol Esta psicografía Tiene mucho que ver Con el faro El justo Dirá La justicia Es en los justos Y los justos Tornarán a las aguas Nuevos cantares Porque llegado Será a ellos El sol Tiene que ver Con el faro Pues está el sol Para los justos Que llegado Será a ellos El sol Y no se perderán En las aguas En las aguas No habrá náufragos Por ser justos La explosión Del sol Después de los humos Oleaje de sangre En la Argentina Un nuevo hombre Llegará Y este Compondrá el caos Nuevo sol Importante Nuevo sol Llega a la Argentina El tiempo azul Y decíamos del sol Que es importante Del nuevo sol Porque llega a la Argentina El tiempo azul Tiempo que entregará Un nuevo sol Dinos A prestos El día de la mesa Llega Limpiad vuestra ropa Humillad el carácter Perdonad la ofensa Besad al que llora Atendid al que sufre Que Si tal hicieres Entraréis en la paz De la hora azul Amor en amor Amor en amor Será vida en vida En la Argentina Del sol Nuevo sol El hombre nuevo Creará una nueva conciencia En Dios Nuevo sol La nueva conciencia Guiará al hombre nuevo Por el camino De la eterna paz Será de Dios El padre del niño nuevo Deberá respetarle Su derecho de hijo En la nueva visión Guiarle y cuidarle Hasta el instante En que el niño Entregue su mensaje Y rol La explosión del sol Después de los humos Este sol Explosión Este no es el faro De la luz de Cristo Pues si la careta Del mundo cayera El mundo Vería el justo Isaías 9.2 El pueblo Que andaba En tinieblas Ha visto Gran luz A los que habitaban En tierra De sombra De muerte La luz Ha resplandecido Sobre ellos Pues si la careta Del mundo Cayera El mundo Vería el justo Juan 9.39 Para juicio He venido Yo a este mundo Para que los que no ven Vean Y los que ven Sean cegados Pues si la careta Del mundo Cayera El mundo Vería el justo Miqueas 7.8.9 No te alegres De mí En envidia mía Aunque caiga Me levantaré Aunque more En mis tinieblas El Señor Es mi luz La indignación Del Señor Soportaré Porque he pecado Contra Él Hasta que defienda Mi causa Y establezca Mi derecho Él me sacará A la luz Y yo Veré Su justicia El sol Revelará Males Que se creyeron De risa Y serán graves Por de explosiones Que confunde Hechos 25.18 Para que abran Sus ojos A fin de que Se vuelvan De la oscuridad A la luz Y del dominio De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe En mí El perdón De pecados Y herencia Entre los que Han sido Santificados De tarpe Capítulo Es Un Centips De 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.